Entre tu corazón Dijas con el discurso en mi en la mano Lo colgaré en mi perro Cuando no la tiras se va a venir Oh, 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 oh Cuando no la tiras se va a venir Y ahora ya es por su otra cosa Dijas con el discurso en mi perro Si te miras con el discurso en mi perro Cuando no la tiras se va a venir Cuando no la tiras se va a venir Y ahora ya es por su otra cosa 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!